¡Oh, salón! ¿Qué es eso? De caracol para ti Apúrense muchachas A mover el cachetón, el cachetón, el cachetón A mover el cachetón, el cachetón, el cachetón A mover el cachetón, el cachetón A mover el cachetón, el cachetón Todas las mujeres tienen Su cachetón, ellas bailan y lo mueven Bien sabroso, todas las mujeres tienen Su cachetón, ellas bailan y lo mueven Bien sabroso, ven y muévelo Ven y muévelo Ven y muévelo Así, así, así Cadereo, cadereo, cadereo Cadereo, cadereo, cadereo La cintura, la cintura La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura Chiquita, 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 mueven el cachetón Apúrense muchachas A mover el cachetón, el cachetón, el cachetón Ella, las mujeres tienen su cachetón Ella baila ni lo mueve Bien sabroso, todas las mujeres tienen su cachetón Ella baila ni lo mueve Bien sabroso, ven y muévelo Ven y muévelo Ven y muévelo Así, así, así Cadereo, 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 cadereo chiquita, 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 mueve, cachetón. Caracol, para ti. Otra vez. Todas las mujeres tienen su cachetón, ellas bailan y lo mueven, piénsalo son. Todas las mujeres tienen su cachetón, ellas bailan y lo mueven, piénsalo son. Ven y muévelo, 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 ven y muévelo. ¡Así, así, así! Cadereo, cadereo Cadereo, cadereo Cadereo, cadereo La cintura, la cintura La cintura, la cintura La cintura, la cintura La cintura, chiquita Chiquita, chiquita Chiquita, chiquita Mueve cachetón ¡Que nos fuimos! ¡Suscríbete!